Amigos de Tres Gruperos, aquí ya vamos a la alfombra roja de Tengo Talento, Mucho Talento. Yo solamente vine para poder hacer esta entrevista de Tres Gruperos, arriba Chicali, ¿verdad? Ya muy pronto me voy a ir a operar. Sí, me dijeron que ya cuesta como $3,500 la operación de la manga gástrica. Entonces ya nos enfadamos de hacer dietas. Fíjate que me siento muy feliz. Hace ratito me preguntaron, oye, cuando dejaste a Don Cheto, ¿tenías miedo o tuviste miedo? Y la verdad que no, nunca he sido una mujer de... Bueno, hago las cosas con o sin miedo, entonces, pero no he sido así como... Siempre me ha gustado la aventura, como qué va a pasar, qué voy a descubrir, qué voy a aprender, ¿no? Entonces, creo que está bien. Estoy feliz de ver esta nueva temporada de Tengo Talento. Hay algo ahí muy especial, creo, y creo que los artistas son completos, ¿no? De repente ver a diferentes concursantes que también componen y que le estudian y que se meten a ver las historias para poder crear canciones, se me hace algo muy padre. Sígueme en las redes sociales, arroba y merlinquinto y también tengo mi página de OnlyFans. Muchas gracias. Gracias, chicos.